Con los culpables de que estemos así todo el rato, con el antojo. Toda la familia de Moles Terecita de San Pedro Actocpan, bienvenidos al programa de Estrellas Tropicales. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco el espacio que nos han brindado a Rafa y a todo ese tipo de trabajo, por la oportunidad para poder venir a promover nuestro mole y dar a conocer la calidad que nosotros vendemos. Es un gusto, es un gusto de verdad que haya personas como ustedes que vengan a compartirnos una tradición, algo nuestro, algo muy mexicano, muy propio, el mole, pero aparte también que huele delicioso, de verdad que huele delicioso, porque si de calidades se habla, si de sabores se habla, ya lo probamos así rápido, eso no sirvió de nada, necesitamos un buen plato. Pero desde ahí conquistan a la gente, desde el olor, desde la presentación, el color, ¿cómo empezó esto? Porque yo supongo que aquí la mamá es la que está como que encargada de todo esto. Y también, que nos presenta la familia, que nos diga, a ver, presentennos a todos, a ver, ¿quiénes son los que están aquí? Aquí les presento a mis hijos, mi esposo, todos somos un equipo, nosotros elaboramos el mole. Sí, bueno, nosotros somos una familia, aquí los pioneros de la cuestión esta del mole fueron mis abuelos, y traemos la tradición ya de cuna, aproximadamente más de 40 años, y mis papás, al momento de formar la familia, pues, hicieron un negocio familiar, que se encuentra ahorita ahí todavía, después de 35 años, y gente en el mercado de la Morelos, aquí en la colonia Morelos. Ahí empezó, pues, esta tradición culinaria que tenemos desde hace ya años, empezamos con la elaboración del mole, también vendemos chiles secos, semillas, y todo lo relacionado, valga la redundancia con el mole. Que son especies, especies propias para el mole, este tipo de mole es que mole poblano, mole, porque veo que hay molito verde, hay varios ingredientes, ¿no? Sí, son moles caseros, todos los moles están elaborados de una forma artesanal, como ustedes saben, es un platillo representativo de aquí de México, todo está hecho, bueno, actualmente, pues, ya se ocupa un poco de maquinaria, para hacer más fácil su producción, anteriormente, se elaboraba a base de metate, pero ahora, bueno, ya con la tecnología podemos producir más y más rápido. Lo que nosotros ocupamos son molinos de piedra, dándole el sabor tradicional, o no quitamos lo artesanal de lo que es el mole, porque es parecido con el molcajete o el metate, los molinos de piedra. Sí, todo es elaborado, por eso mismo utilizamos los discos de piedra, para que no se le quite, ahora sí que es el sabor, la esencia, lo que es, no pierda la esencia, lo que es el metate, todo eso. Ahora sí que son productos de primera calidad, todo lo que nosotros… Sí, y todo, todo, todo es natural, nada, no trae conservadores, todo se hace de manera natural. Bueno, pues ya escucharon, son, tienen la esencia nuestra, nuestra cultura, nuestro México, sin conservadores, todo natural, es importante que apoyemos nuestro comercio, que apoyemos nuestras tradiciones y a nuestros comercios, nuestras industrias pequeñas, grandes, pero que sean nuestras también. Y dónde, bueno, ya vimos ahí por ahí. Bueno, pero antes de que nos digan dónde, ¿qué tipos de moles hay? Bueno, mire, pues tenemos varias, este, ¿cómo se dice? Varios tipos de moles, pero el principal, el que más se comercializa es el mole almendrado, el mole especial, el mole apiñonado, el mole con anjolín, de tipo poblano, pero es de San Pedro Atocpan. Claro. Este, tenemos el pipián, el adobo, el mole verde, ¿qué otro? Mole de frutas y apiñonado. Y esto es en pasta o en polvo. Tenemos de las dos, de las dos, este, en las dos presentaciones, manejamos el mole de pasta y el mole de polvo. ¿Cuál es? Iba a preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el mole de pasta y mole de polvo? Y de repente, pues es que ya a veces el tiempo no te deja, pues, preparar una comida así tan condimentada. Bueno, supongamos que yo salgo corriendo y llego corriendo, ¿qué me recomiendan? ¿El mole de pasta, el mole de polvo y cuál es más rápido y la diferencia? ¿Cuál es? Pues, pues los dos relativamente se preparan rápido, porque ya traen todos sus condimentos, ya nomás es cuestión de poner una cazuelita, un sartén, se pone un poquito de aceite, un poco de caldo, se agrega el mole, se sazona, en cuanto ya haya una pasta uniforme, se le agrega un poquito más de caldo, que le dé un hervor de 10 minutos aproximadamente, y con eso queda muy, muy rápido. Pero, ¿por qué de pasta y por qué de polvo si es lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia o qué tiene que ver una cosa con la otra? Mire, señorita, por ejemplo, el mole de polvo, le rinde un poquito más, ¿sí? Le rinde un poquito más el de polvo. Y sí, como estábamos hablando anteriormente, que el de agüita, este que ya viene sazonado, ya es más rápido de hacer. Usted nada más le pone el caldo y listo, no hay necesidad de que sazone, porque ya viene sazonado. Y ese es el más práctico, el más rápido. Que ustedes, bueno, a las personas que trabajamos, podemos ocupar el mole de agua, ¿sí? Porque es más práctico. Es el mole sazonado. El mole sazonado, este sí, el sazonado. Sí, señorita. Ya, sí, muchas gracias. Ya decía yo que había una diferencia. Y pues sí, siempre hay que preguntar. Y bueno, también el mole de polvo se prepara un poquito diferente al mole de pasta. El mole de pasta, en este caso, pues lleva aceite para su conservación. Varían algunos ingredientes a diferencia del de polvo. Por ejemplo, ese lleva, el de pasta no lleva tanta cebolla, porque a la hora de querer hacer la pasta, se corta y varía un poco en el sabor. Claro. A diferencia de polvo. Veo que ya tienen ustedes, porque de repente uno va al mercado y pues venden el molito así, este suelto, el polvito o la pasta, como le llaman. Bueno, pues ya viene suelto, esto ya viene envasado, ya es como que ya la cantidad que llego, preparo o el polvo. No voy a preparar nada. Ya nada más llego, le pongo agüita y ya está, listo. Agüita, agüita, la zona y listo. Esa presentación viene en una cantidad de doscientos cincuenta gramos, aproximadamente, rinde para unas cinco o seis personas. Una familia. Se distribuye aquí en México, ya lo distribuyen en otros lugares, otros estados o… Bueno, y ahorita parte de que se encuentran en la feria de la exposición de Oaxaca, ¿dónde los podemos encontrar, dónde los podemos localizar, qué contactos tienen y si tienen redes sociales? Sí, actualmente, como ya les había comentado, estamos en el Mercado Morelos, aquí en la colonia Morelos, en la Venustiano Carranza. Y también tenemos otros locales de moles en la colonia Díaz Mirón, aquí en la Gustavo Madero. Bueno, pero nos pueden contactar a través de los números telefónicos, los doy de una vez. Sí, de una vez. Es el 50… bueno, el móvil es 5529… 5529-37-6327, el número local es 6650-9454, o el otro negocio es el 2616-3062, esos son algunos teléfonos que tenemos para atención a clientes. Mi correo personal es malavi1.com, ahí también me pueden contactar. ¿Y qué más? ¿Alguna otra dirección? En San Pedro Atocpan, tenemos la dirección de Callejón Tlaloc, número 2, en el barrio de Nustla. Esto es en San Pedro Atocpan, delegación Milpalta. En delegación Milpalta. Y el número es 5844-2066, de ahora sí que donde está, se puede decir, la planta de producción. Yo probé entre, ya sabes, las probaditas y eso, probé un tamalito que era como de frijoles y… Con mole. O con mole, no sé qué. Eso también se encuentra ahí, eso también lo venden, eso también ya se puede envasar o eso se tiene que consumir de manera normal. Perdonen mi ignorancia, se nota que no soy tan buena en la cocina, pero pues sí hay muchas dudas. Digo, yo creo que mucha gente a veces no preguntamos porque nos da pena, porque van a decir, no sabe cocinar, floja. Yo qué sé, yo la verdad sí prefiero preguntar a quedarme con la duda y aparte comer y disfrutar esto bien, ¿no? Porque yo no tengo idea cómo venden o cómo se prepara el tamal o cómo hacen la masa y eso y pues si quieres comprar, pues valdría la pena que también nos digan eso, porque es un complemento, ¿no? El tamalito. Claro. Bueno, incluso también nosotros nos dedicamos a hacer banquetes para eventos sociales, fiestas, despedidas, todo tipo de eventos. Jodas, 15 años, divorcios, crudas, todo. Reconciliaciones. Bueno, es todo, a todo eso nos encargamos. Nosotros también, bueno, nosotros también hacemos los tamalitos de frijol, también hacemos otro tamal que está hecho en base de masa y manteca, que allá le decimos el tamalate. Tamalate. Bueno, eso ya es una tradición, yo que, bueno, pueblo es muy, San Pedro es un pueblo muy amplio en su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, porque nosotros ahora sí que hasta cuando fallece una persona, se hace fiesta. Allá, este, en San Pedro, este, ahora sí que cuando fallece un familiar, este, allá se acostumbra a velarlo, llevar, este, una acera, este, y lo velamos toda la noche. Y ya este, en el transcurso del día, este, pues, es una fiesta, porque lleva uno banda, este, pues, al difunto ahí está, y, pues, ahora sí que desde la, pues, última, ya es eso. Y, este, y, este, y el transcurso del día, allá se acostumbra, este, bueno, de comer, ya cuando se va a sepultar al familiar, este, se acostumbra, este, dar, este, tamalitos. Se hace el mole. Se hace el mole con romeros. Voy a decir una barrabasada. Digo, voy a decir una barrabasada, pero con, con el sabor tan delicioso, y haciéndole fiesta al muertito, ninguno se les ha levantado. Porque yo sí me levantaría. Suele, suele pasar. Pues, sí, ¿verdad? Ya ves. En todos casos, pero sí. Ahí me gustaría estar. Vamos a invitar. Le llamamos el levantamuertos. El levantamuertos. Pues, vamos a invitar al señor Raciel para que nos haga favor de acompañarnos aquí a entregarles un reconocimiento a Moles Teresita. A Moles Teresita. Oye, fíjate que yo tengo una anécdota. Yo, bueno, mis suegros, desde hace veinticinco años que tengo de casado, siempre en diciembre vamos a Tocpan y, este, a comprar mole porque hace, este, unos romeritos deliciosos. Con mi suegra que la mandó un saludo, que ya no vive aquí en la ciudad, este, les mandamos un saludo. Pero es una tradición, la verdad, este, ahí en, y yo conocía ya a Moles Teresita en San Pedro, fíjate. Ay, bueno. Yo sí me acuerdo de ella. Y no nos habías hablado de esta delicia. Pues, es que no sabía que salían y que venían a exposiciones y todo, pero pues, mira, qué mejor que era. No, bueno, no nada más en San Pedro, San Pedro a Tocpan, sino también aquí en Moreno. En la colonia Moreno, si ya no lo dijeron, muy bien. Suena cerquita, porque no sé hasta dónde quede San Pedro, suena lejos. Pero, tú vienes de Toluca. Por eso suena lejos, por eso suena lejos. Así es. Bueno, Espedida Tropicana y Producciones El Viajero TV, agradecen la visita de nuestros amigos de Moles Teresita. Muchísimas gracias por esta cena, este banquete de lujo que les han estado dando a todos los amigos, a todos los que nos están acompañando, han estado probando los tamales de frijoles, que son riquísimos, la verdad. Son riquísimos, es algo que era una tradición ahí cuando iba con mi suegra, que teníamos que comprar nuestros tamalitos de frijoles. Entonces, pues ya, a medio año lo volvemos a probar. No deberían envasar los tamalitos. Quiero entregarle este reconocimiento a nuestros amigos de Moles Teresita, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos en Estrellas Tropicana. Y seguimos. Muchas gracias.